La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Muchas veces he buscado ser la mejor Para ver si me hacen paso y a pesar de mis esfuerzos Yo me daré cuenta que no quiero vivir jamás sin caso Eso que llaman amor ¿Dónde está el amor? Te amo No importa como seas tú Te amo Como tú no te imaginas Yo te amo Te amo Eres tú Eres real Porque te amo Te amo Y siempre voy Te amo 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 Te amo